Ando mal, Jordi. Papá, yo estaba afuera. No es nada, la erupción de un volcán. De verdad, ay, qué feo siento. Pájate, pájate, ya me he. Qué feo. ¡Ay! ¿Qué te quiere? Debo tener infección. ¿La reina? ¿Qué le voy a ir? Ja. ¿Y hay uno? No, 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 la piso la Johanna. La Johanna encontró. Sentadero. Una hormiga, me metió en la nalga. Ah, en el mero. Los hormigueros me dicen a mí. ¿Nos hemos encontrado, Juan? ¿Nos hemos encontrado, Juan? No. Mire, el estico de acá se encuentra. ¿Dónde encontraste? Sí. Sí. ¿Qué? No, mi hijo, no, papá, si no me encuentras. Va, ven, otro estico. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡No, no, 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 no! Hay que venderlo. Amarrilo bien, amarrilo bien. Vamos a venderlo. ¿Y escuché? Aquí estaba. Vale, dale, ponételo, pues. Ponételo vos, pues. Ponételo vos. Ponételo vos. Vale, dale, sigue buscando, sigue buscando. Apuérdate, buzo, buzo. Ahí no te vas a caer. Dale, corre, corre, corre. Corre, 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 papá. Corre. Corre, tonto, corre. Corre, anda a buscar uno. Marchando, pues. Te está cuidado, vas a chocar. Corre, tonto. Te lo van a ganar. Toto, tonto. Solo falta vos, Toto. Va. Una gran tormenta. Falta la Johanna. Falta la Johanna. Falta la norma. Y sustito. No me voy a quebrar el palito. No me lo voy a quebrar el palito. No me lo voy a quebrar. No me lo voy a quebrar. No me lo voy a quebrar. ¡No! Sí, encontré. Falta sustito. ¡Bicho! Mando Mario, venga, no me lo voy a quebrar. Me encontró susto. Se me suelta la bichita. Oliendo, lo va. Falta la Johanna. Falta la Angie. Sustito con el olor. Falta la Norma. Falta la Diana. ¿Qué pasa? ¿Qué es la Norma? ¿Por qué pone así? Norma. Ah, está escuchando los más hallaces. La vibración de la tierra. ¿Y nos lo contaron, pues? Tendrían que ver. Es que uno está en la llanta. Ah, pues sí. Eso no han visto. Ah, vaya. No se des pistas, desgraciado. Te estoy viendo. Ah, sí, ya está. Sí, están bien. Faltan tres todavía. ¿Cuándo él se lo puede regalar a la Johanna, pues? ¿Vuelve? Es que nos deja solos. ¿Se va? Ponete las pilas, susto. Dale. Buscar tuyo. Buscar tuyo, todo, todo. Qué galán que él puede caminar vendado y dice, ven, cabalba. Mira, pues, ve. Se va a caer el agua. Se va a caer el agua. Se va a caer el agua. Mira, pues, cómo camina, ve. ¿Puedes quitar también? Un tristito. Este es mal día. Complante, camina, ven. Ay, pero qué bien, camina, ven. A susten, pues. No, mira, no, mira. Yo digo que este susto pasa la pasada. Es una piedra, susto. A ver si encuentra uno. Ahí senta también. Directo a sentarse. Susto de encontrar el banquito, papa. El banquito, no la banca. Te la vas a ganar, te la vas a ganar. La falta y más, la falta y más. Ponete las pilas, busca uno, rápido. Busca uno, rápido. Atraposo, Gilo, no seas tramposo. Vaya, encontró el tercero. En control tercero. Falta la Diana, falta la Norma. Y la Angie. Vaya, vamos a comenzar con las pistas. Vamos a comenzar. Uy, Norma, Norma, ¿qué pasa? Vamos a comenzar con las pistas. Jenny aplaudí. Jenny, dije. Ok, escuchen Jenny. Sugar aplaudí. Escuchen bien, Norma. Sugar aplaudí. Jenny aplaudí. Aplaudí, Jenny. Ok, solo faltan tres y quedan dos bancos. No, 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 no. Ya llevas Norma. No encontré. La Angie encontró, la Norma encontró. Y la que no encontró fue la Diana. Estuvo a punto. Quítese la, quítese. Mirando, estaba de cerca. Esto también son bancos. Había sentado ahí, hubiera contado. ¿Falta la Fátima? Falta la Fátima. Ah, pues no, que estaba ponértela, ponértela. Sí, tiene que haber otro banco, entonces. Sí, sí, hay otro banco. Vaya, Jenny, vos, Jenny. ¿Falta otro banco, entonces? No, 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 todo está bien. Ahora está donde está. Vamos a ver. Faltaba uno. ¿Faltaba uno siempre? Faltaba uno porque yo le dije todavía que hablaba más. No, 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 todo está bien. Ay, sapo pamado. Como chistiles, dejé la misión yo. Venga, mire. Vaya, entonces le vamos a poner un lugar céntrico. Para dos. Vaya, escuchen, escuchen. Quieta, Fátima, quieta, Diana. Quieta, Fátima, quieta, Diana. Vaya. La pista es... Mi voz. Mi voz. Corra, Fátima, corra, Fátima. No, sustito, no. Corra. Hable. Hable, pues, don Johnny. Chuma, 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 chuma. Hey, Susi, ¿qué onda ahí? No, allá no habló don Johnny. Pues ya la encontró la Diana para qué va a hablar. Vos, ¿sabés por qué no llegaste? Por lenta, aquella venía corriendo. Y vos así venías. Yo no. Pura viejita. Vaya, porque la Diana tiene con un pie. Ajá, con una pata venía la Diana así. Vamos a ver más que ella. Tenemos un resultado. Ya pasamos. Va, apostemos. Va, apostemos. Va, va. ¿Quién está más en casa? Yo tengo resultados y todo. Va, y vos? Yo también tengo resultados y todo. Yo no me puedo golpear las rodillas y usted lo sabe. Y vos si te puedes golpear, va. No, ya te digo jodida. Va, entonces las dos están iguales. Ok, vaya. Entonces, queda afuera la Fátima y todo. ¿Vos encontraste? Sí. Yo no estoy silla. ¿Dónde está? te la quitaron entonces te hicieron trampa pero no estaba viendo este bichito tiene una suerte camarada tiene una suerte lo que pasa es que se aburría y se paraba si es que tiene un instinto bueno y ese no lo vi yo te andaba villano para que te golpeaba y no la cansaba de la piscina pero no caíste al lodo tres diferentes encontró no nada si hasta uno que no miraba va que te gusta la vez iba desgraciado te gusta no digas que no todo niño no está la vez y dale un besito ya son las cinco y media y aparte de eso de que no viene la lluvia pero no está nublado nomás se pone más oscura eso me refiero así que vamos a tener que seguir este juego otro día si es que es que si empieza desde el otro lado se lleva más tiempo si lo que pasa que la banda ojalá ti todo eso fue que no así que así que un día de esto lo vamos a hacer ya con más tiempo ok pero como abrimos la caja hoy los sombreros tienen que irse ahora así que dónde están son cinco sombreros son cinco sombreros que se van a ir ahora ya ojen ya ojeni ya ojeni ya ojeni ya ojeni solo cuatro cinco eran cinco eran yo andaba un morigero ay ya la había guardado no viejo vieja para las abejas vaya y este sombrero se lo va a llevar el primer hombre el primer hombre escuchen bien hombres el primer hombre que de un cabezazo pueda quebrar una sandía sin agarrarlas y tocar las manos sin usar las manos sin usar manos sin usar las manos ya usaste manos ya usaste manos ya usaste manos ya usaste manos para eso podía papá ni para eso podía siguiente sombrero mismo reto mujeres y como lo quebraste la tocaste con la mano dicen vaya vaya